Hola chicos, bienvenidos a Alice is dead 3 y como podemos ver 3, como podemos ver todo el concepto del juego ha cambiado, osea como que fue cambiando del primero que fue mucho mas inocente luego cambio a un poquito mas oscuro el asunto, y ahora como pueden ver esta mucho mas así como mas siniestro todo el show asi que bueno vamos a empezar hmmm hey there i meant to call you a lot a lot of stuff's going on right now start from the beginning what happened well Alice tried to kill the rabbit look you told her and okay well there was a struggle Alice was killed and the rabbit lost his memory good problem solved then right not exactly what do you mean not exactly what are the memories came back he came looking for us what how do you know that we caught him well just kill him now then i don't see why we're having this he escaped and this is where it gets a little fuzzy fuzzy hmmm what do you mean fuzzy fuzzy as in we don't know what happened every god was dead a real slaughter well damn it where is he now i don't know but we're looking for him he won't know what he hello hello soy yo Alice is dead 3 well if you don't understand that basically they were talking like hey Alice tried to kill him like like Alice was looking for to kill him but he was telling the story of what happened that we killed him sorry we killed Alice and then he said hey why 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 Dice, estoy como en un Ah, supuestamente estuve caminando Me llegó un mensaje Dice, de la reina, para todos los guardias Ah, el Ravid activado Claro, o sea, ignoren todos los peces cayendo, el conejo activo una máquina básicamente O sea, básicamente en el capítulo pasado, en el último episodio en la última parte, activamos una máquina que hacía que cayeran peces del cielo y por eso están como que, no, no se preocupen por eso Ok, hay algo acá Dice, ah no puedo recordar la combinación, es una cosita esta con código o sea, necesito un código, obviamente ¿De dónde carajo voy a sacar un código? Hay algo acá arriba ¿Ven? Hay un pez arriba que cambia de figura fíjense, hay un pez ahí Está ahí el pez Ahí está el pez Ahí cambia, ¿ven? Como que cambia la imagen un poco trética, a ver ¿Qué carajo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, agarro un un pedazo de paja al parecer y un ladrillo Quizás con el ladrillo puedo romper la puerta la ventana No, no hay nada más que puedo hacer acá Ok, supongo que tengo que hacer algo acá con la paja, quizás ¿Ahí? ¿No? ¿El ladrillo? Ok, funcionó Ok, el ladrillo Se rompió luego de... funcionó pero se rompió el ladrillo, o sea, perdí el ladrillo porque soy muy fuerte al parecer Ah... ¿De acá qué hago? Oh, ok Rompí el candado Ok, estamos en una habitación Hay un diario acá, dice diario Dice el diario de Mary Ann en junio creo que está Ajá, ajá Es un diario, me imagino que es parte de la historia pero... Oh, es muchísimo que leer así que... Oh, había algo ahí, había algo 82912 Ah, no, pero ese es el código Es el código del capítulo pasado, o sea, ya lo hicimos Esto es como un diario nada más Es como un... una... Para saber un poquito más de la historia A ver, tenemos unas cositas por acá, tenemos botellas Dice, no estoy sediento Bueno, yo sí tengo sed, de hecho Literalmente, a ver, tenemos una planta, dice Cada profesional necesita una planta ¿Por qué? O sea, ¿Por qué cada profesional necesita una planta? Este, eh, alcohol Este líquido, huele gracioso O huele raro, de hecho Ah, ¿qué más? Una máquina, ok, tenemos un número acá De Ann y del Hatter Hatter, como carajo se pronuncia eso Y una máquina, vamos a escuchar los mensajes Hey, conejo Es tu amigo el Hatter Yo pensé que te gustaría saber Que nuestro viejo amigo, la reina Está en la zona Y podrás Quieres ir a pagarle una visita Díganle una pieza de nuestra mente ¿Sabes? 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 O sea, básicamente nos llamó para decirnos que O sea, básicamente nos llamó para decirnos que I don't know what happened But I've closed shop Everything has been scrubbed And I'll remain dark until I hear from you Demonios No alcancé escuchar ese último Pero básicamente el Hatter nos llamó para avisar Que la reina Creo que sin mal no escuché La reina está en un bar Así que tenemos que ir a visitarla Eso fue como su... Su mensaje Ok, tengo un teléfono acá Dice 555 Voy a intentar llamar este número 555 888 0 A ver si me contesta El tipazo El Hatter Hater Ok, probablemente está... O sea, la máquina ha contestado ahora 7238 A ver que sale por acá Hmm O sea, acabo de llamar a Anne y un mensaje me dice Tienes una mancha que no puedes limpiar Llámanos O sea, como que está haciendo un mensaje como para que... Para despistar un poquito a la persona que la puede llamar Ok, tengo una fucking moneda, tengo una campana Del juego anterior No, ese es el mismo mensaje de recién Así que... No hay nada más que... Ah! Llegó un mensaje Dice... Ah, del Hatter Ah, me tengo que ir por un rato I told Mary-Anne you could use some extra help O sea, le dije a Mary-Anne que podrías ocupar un poco de ayuda Ah... Asegúrate de darle mis saludos a la reina Besito, besito El Hatter Ok, o sea, el tipo básicamente me dijo que fuera a matar a la reina Y ahora que... Ah! Puedo avanzar ahora Recién no podía hacer esto Ah, ok ¿Qué hay por acá? Ah! Encuentro una pipa ¿Cómo se llama esta cosa? Un fierro Golpeador de pareja feliz Una puerta Dice, está cerrada También está cerrado aquí el letrero Es un... ¿Qué carajo es un par? Es un bar No, es un bar sin la parte de abajo De hecho ¿Puedo venir para acá? Oh! Pssst Hey! Estás interesado en un... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Mushroom ¿Cómo se llaman los mushrooms? Mushrooms Mushrooms ¿Cómo se llama eso? Bueno, esas cosas Eh... No sé ¿Qué hacen? Te ayudan a relajarte No estoy interesado No estoy interesado De hecho, quizás si lo necesito A ver, quizás si lo necesito Ah... ¿Qué hacen? Solo traeme un shiny Solo traeme un shiny Algo brillante Creo que encontré un shiny Ya Ah, la moneda O sea, le está diciendo cosa brillante a la moneda Traeme algo brillante Ok... Y ahora me dio Unos mushrooms ¿Cómo se llama esto? Hongos Hongos Ok, este tipo me dijo Intercambio una moneda por hongos O sea, al parecer los hongos valen una moneda ¿Qué hay por acá? I think we talk enough O sea, ya creo que hablamos suficiente Hmm... Ah, el tipo tiene un montón de hongos ahí ¿Por qué simplemente no se los robo nada más? Ok, bueno Ah... ¿Qué carajo hago con el hongo? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Hay una puerta acá ¡Uh! Ok, pfff Hola tipazos ¿Qué hago? Dice, necesito deshacerme de ellos Para poder pasar O sea, tengo que pasar allá al parecer al bar Para ver a la reina Pero... Pero al parecer tengo que deshacerme de estos dos tipazos ¿Cómo le hago? ¡Oh! Ok Puse los hongos en el trago del tipo Ah... ¿Y ahora qué hago? ¿Me tengo que ir al parecer y volver? ¿Y van a estar muertos? ¡Oh! Pfff Jajaja Ok Al parecer comieron hongos Y murieron brutalmente por eso Ok, bueno Me voy a lavar Ah, tengo algo de... Tengo... Hay un detector de ment... Tal... No puedo pasar porque tengo un objeto de metal acá Me imagino que lo tengo que meter en la basura Ajá O sea, no podía pasar porque había un detector de metal y si me atrapaban con un metal Le podían echar ¡Oh! Un mensaje Un mensaje de Mary Ann ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ok Ok Pásate por enfrente mío, no hay problema Solo estoy leyendo un mensaje Ok Mary Ann dice Ah... Me alegro de que estés bien, conejo La reina definitivamente está en el club Encuéntralo Ah... La reina es... ¿Es hombre? Ok Mátalo... Ah... Encuéntralo y mátalo Esto termina hoy Mantente a salvo Estaremos en contacto Ok... Tenemos que encontrar a la reina y partirle el culo Ok... Hay dos opciones donde ir a la izquierda y a la derecha Ok... Podemos seguir... Ok... Izquierda y derecha Vamos a ir a la izquierda primero A ver... Cliquear todo ¿Qué es esto? Ah... Este es el termoestato Para poner la... La... Para controlar la temperatura Pero... ¿Qué hago con esto? A ver... Tiene que haber una... Me imagino que tengo que ponerlo en alguna temperatura Ehm... En particular Pero no tengo ningún número A ver... Hay una caixa que dice... Una buena... Nada interesante Hay un microondas Ehm... Una nota acá Pero no la... Hay una nota ahí pero no la puedo agarrar ¿Qué es esto? Oh... Te sientes con suerte punk Ok... Con suerte Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... ¿Tengo que ganar en este juego? No tiene cara de que voy a poder ganar Sinceramente No tiene cara para nada de que voy a poder ganar No, no, no... No tiene cara de que vaya a ganar Quizás tengo que hacer algo primero Ok... Acá... Tenemos... Ok... Tenemos una... Una máquina de esta con el aire acondicionado Y tenemos una máquina de... De casino Esto es lo que tenemos en la cocina Vamos al otro lado a ver que tenemos por el otro lado Tenemos... Ehm... Una máquina para limpiarse las cosas Hay unas cajones acá Hay un num... ¡Oh! Hay un número ahí Hay un número Ok... Vamos a llamar al número 555... 6... Josh... 9... 3... Ok... Pfff... Stop calling me ¡Dejan de llamarme! O sea... Probablemente publicaron el número del tipo Y el tipo está como ¡Dejan de llamarme! ¡Hijo de tus madres! Ok... Ah... Bueno... Pude hacer click acá... Acá hay tres cosas para entrar al baño Vamos a entrar por este Dice... Ah, ah, ah... Que dice... Jaja... Inca bled here ¿Qué carajo? El toilet parece estar suelto Ok... ¿Qué carajo? Me importa a mí eso Hay un... No, this is... Ah, puras cosas al azar O sea... Hay papel higiénico por acá Dice que el toilet... O sea... La taza del baño está suelta Me imagino que eso debe ser... Por alguna razón Aquí encontramos una fotito Nunca lo supe Ah... Be careful with Frank He has a gun O sea... Cuidado con Frank Tiene un arma Ehm... Puras cosas... Y este... You really like toilets, huh? Ok... ¿Qué fue ese ruido? ¿Escucharon eso ruido? Era una puerta que se abrió ¿Hay alguien afuera? ¿Hay alguien afuera? ¿Eso estaba recién acá? No... Ok... ¿Escucharon que la música paró? ¿Qué más acá? Esto no es una... Una nuez mágica Hay un número acá Otro número A ver... Cinco, cinco, cinco... Siete, tres, dos, uno Siete, tres, dos... ¿Es un uno eso? ¿Es un uno eso? Sí, es un uno eso Sí, es un uno El... I'm afraid... The march hair That's me I'm in right now Please call back during regular business hours And don't forget to ask about our new bell recycling program Ok, no entiendo que carajo esta diciendo, creo que no es nada interesante Ok, vamos a seguir clickando todo, a ver si encuentro algo eventualmente Señor Jesús Oh, miren lo que encontré aquí, encontré la cosa del... Dice un mensaje aquí en el espejo Porque recién fui a cambiar el aire acondicionado Lo puse al máximo, recién lo había puesto la parte más baja Y ahora lo puse al máximo para arriba En el 90 Y como la temperatura subió Osea el humo, osea como se dice El vapor en el aire Hizo que el mensaje que estaba escrito en el espejo apareciera Y dice que llame un número Osea me dice, ahí dice, miren conejo Llama básicamente, osea, no ¿Con cuál es el número? 554513 5554513 Si no me equivoco The fuck The fuck Decía acceso concedido ¿Acceso concedido a qué? Hay dos co... hay una sola cosa Que... Que carajo Decía acceso concedido ¿Acceso concedido a qué? ¿Se fijaron? Osea, llame al número que me dejaron ahí en la ventana Y decía acceso concedido Quizá aquí a la casa, al panel, a la tele No, esto ya lo vi Carajo ¿Acceso concedido a qué? Me decía acceso concedido Me imagino que no tengo que salir de acá porque tengo que estar acá Para matar a alguien Quizás acá ¿No? ¿Acceso concedido a qué? No me gusta ese ruido ¿Acceso concedido a qué? Ah, hay un hoyo acá Ok, blablabla Password, blablabla Osea, ajustar La máquina Y las probabilidades de la máquina Osea, la probabilidad de la máquina antes era de 1 a 100 Ahora está de 1 a 10 Osea, 1 a 10 posibilidades Y 1 a 1 Osea, 100% seguro que voy a ganar la máquina Ok, osea, ahora si lo hago debería ganar ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Gané algo? Me imagino que con eso desbloqueé algo Algo tengo que haber desbloqueado Ah, demonios ¿Qué desbloqueé? Ok Algo tengo que haber desbloqueado, pero no sé qué Este ruido no entiendo, miren Cada vez que abro esta puerta hay un ruido Al principio pensé que era un ruido de alguien entrando al baño Que me iba a matar O algo así, pero no What the fuck? Laboratorio secreto Ok, ¿se acuerdan que antes había un toilet? Un baño que estaba suelto Al parecer se abrió cuando gané la máquina Ok, ok ¿Aquí qué hago? Estos solían ser gatos ¿Esos son gatos? ¿Quién le hace eso a los gatitos? Ok, hay mucha sangre, dice No alcanzo a ver Los botones no están respondiendo Esto es un elevador parece Ok, nuevo mensaje Desconocido, alguien desconocido me envió un mensaje Si quieres tomar el elevador Vas a tener que jugar mi juego Encuentra y ve las cintas Te extraño Te extraño mi papi The fuck? ¿Mi hija me está llamando? Porque tengo que encontrar unas cintas ahora Me imagino que What the fuck es eso? Otro mensaje Desconocido Crees en fantasmas Encuentra las tres cintas Y creeras Un desconocido me envió eso O sea, me imagino que ahora tengo que buscar las cintas Por el mapa, ¿no? O sea, tengo que encontrar What the fuck? ¿Donde carajo voy a encontrar cintas? En serio Que demonios O sea, hay que usar una cinta Ok, no recuerdo que esto haya estado ahí Ok, hay que buscar las cintas en el mapa ahora Tenemos la Cinta del laboratorio 04 Ok, hay que buscar la cinta Acá hay una cinta, ¿no? No, mentira A ver, ¿dónde hay una cinta? Quizás acá No Ok, tenemos que encontrar cintas ahora Ay, ¿cuántas cintas son? A ver, quizás dentro del baño están ahora No, ¿dentro del toilet? No ¿Por acá? No Ok, hay que encontrar tres fucking cintas Acá no creo que esté la cinta porque hay que entrar Ok, acá no hay ninguna cinta más En los cajones No Por acá no hay ninguna cinta ¿La tipa tiene una cinta? No Ok, acá no hay ninguna cinta Ok, a seguir buscando Creo que hay que salir fuera del bar Para buscar las cintas también A ver, en la basura ¡Ah! En la basura había una cinta Ok En la basura había una Que se hace en mi departamento Hay una cinta ahora O no ¡Oh! Ok, me dio la cinta el tipo Gracias Ok, tengo las tres cintas Ok, ya puedo meterme al laboratorio O está el laboratorio Acá Y poner la cinta ¿Dónde? Tengo ¿Cómo veo las cintas? Ah, acá Ok Este es el doctor Haciendo el test Número tres Este es el doctor Haciendo el test Número tres O sea, son cintas de grabaciones De test Científicos El sujeto no responde Murió Murió O sea, están haciendo pruebas Y el sujeto número tres No parecía estable O sea, funcionaba pero no era estable Así que van a seguir haciendo pruebas Me imagino que las pruebas Las siguientes Las vamos a ver en las siguientes Las siguientes cintas Subject número 11 Has not expired This is it I have success This meme No escuché Creo que dice el sujeto número 11 Responde Tengo un mensaje Dice desconocido Me llegó un mensaje de un desconocido Dice ¿Ves lo que hizo papi? ¿Ves lo que le hicieron a papi? Arreglé el elevador por ti Pero si fuera tú Si yo fuera tú No iría A no ser que quieras terminar como papi Y papi Termino Así Con una tele en la cara Y con un montón de agujas por todos lados Ok, creo que aquí si subo Me, 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 me Me advirtieron un fantasma al parecer O una cosa media rara Me advirtió que no subiera Así que Ahí voy Es gracioso Como en el elevador Puede ir hacia arriba Cuando yo Voy hacia abajo What? 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 Cut Comienza por el principio Luego vuelve hacia el final Luego detente Lewis Carroll Ehhh ¿Se fue el juego? A... A... Soy el único que no entendió Sabe lo único que no he entendido al final Ok, esa es la reina ¿Qué? 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 ¡Fin! Creo Creo que Ok, creo que Alice estaba viva Y se camufló para poder matar a la reina O O no entiendo qué pasó Ok, voy a buscar en Google El significado de esto Del final, porque no lo entiendo Pero si ustedes lo entienden, por favor, escriban en los comentarios Cuál fue Su teoría sobre el final del juego Porque yo me quedo un poquito así como marcando ocupado O sea, ¿qué pasó aquí? No entiendo qué pasó Pero bueno, chicos, eso fue Alice is Dead Tres capítulos Me gustó, pero no entendí el final Lo voy a buscar Voy a entender de qué se trata ¿Por qué? ¿Qué pasó eso? Posiblemente lo voy a jugar de nuevo No para grabarlo, para subirlo en el canal Sino que para entender Pero si ustedes entendieron el final, por favor, escribanlo en los comentarios Y vos copien y peguen algún resultado que encontraron por ahí Pero bueno, para entenderlos tan bien Si ustedes lo entendiste, déjalo en los comentarios Así que nada, chicos, espero que les haya gustado esta serie Bueno, no fue una serie Empezó como un juego random Pero... Eh... Me, 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 me enganchó lo suficiente para saber el final Pero bueno No entendí perfectamente Creo que tengo mi propia teoría Pero voy a buscar el final Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video Los quiero mucho Suscríbanse que soy un video todos los días Los quiero Chao Bye-bye